El presidente de Estados Unidos ha negado las acusaciones de su antiguo abogado Michael Cohen. Trump podría ser imputado por un delito fiscal si se demuestra que se utilizó dinero de su campaña para mantener el silencio de dos mujeres con las que habría tenido relaciones sexuales. El pánico ha vuelto a Lombok. Tan solo cuatro días después del terremoto del domingo, la tierra ha vuelto a temblar en el noroeste de la isla. El nuevo seísmo, de magnitud 6,2, ha hecho que la población saliera de sus casas y coches sin saber a dónde ir. Algunos se marchan de fin de semana y otros finalizan sus vacaciones este domingo. La Dirección General de Tráfico prevé miles de desplazamientos en las próximas 48 horas. En estos momentos las carreteras están tranquilas en toda la Comunidad de Madrid. Tan solo encontramos dos pequeñas retenciones en la A42 en la carretera de Toledo entre el kilómetro 7 y el 9. También en la A3 a la altura de Rivas. Casi 50 años de prisión por 12 delitos de abusos sexuales. Es la condena que la Audiencia Provincial de Madrid ha dictaminado para Andrés Díez, profesor del Colegio Valdeluz y director de la Escuela de Música. Cada año se detectan en España 12.000 nuevos casos de cáncer de cabeza y cuello. Los factores de esta enfermedad son genéticos, aunque también ambientales, como por ejemplo el consumo del tabaco y el alcohol. La mayoría de los afectados son hombres de entre 50 y 60 años, aunque cada vez hay más mujeres y jóvenes. Según una encuesta de una empresa de seguros, casi 3 millones de conductores españoles reconocen ser altamente agresivos cuando se ponen detrás del volante. En general no soy agresiva, pero bueno, si me hacen una pirula en ese momento sí que puedo reaccionar de forma un poquito agresiva. El acto en homenaje a las víctimas ha comenzado hoy aquí en el aeropuerto de Barajas de Madrid en torno a las 12 de la mañana. Un acto muy emotivo que ha estado acompañado por un concierto de música canaria. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas ha recalcado que 10 años después del accidente siguen sin saber la verdad. Una brutal lluvia que les pilló por sorpresa. Los servicios de limpieza han estado toda la mañana retirando lo que el agua arrastró a las alcantarillas. Cartones, papel y hojas que taponaron los desagües. Nuevas técnicas de cocina, alguna que otra lágrima y sobre todo, sustos. El ojo de una hormiga, un pelo de ortiga o un cráneo con una bala son algunas de las imágenes que ha recopilado Luis Monge durante sus 30 años de profesión en las que utiliza varias técnicas con las que puede llegar a capturar el momento exacto de un disparo. Una exposición en la que el arte y la ciencia se unen para que podamos ver lo que el ojo no puede. Esto es todo por hoy. Muchas gracias y hasta mañana.